Es el perro de caza de Putin en la República de Chechenia. Su lealtad al presidente ruso es absoluta. Dicen que es un hombre mal hablado. Su nivel de ruso es más bien bajo. Con un estilo peculiar, no debe demostrarse sin filtros ni escrúpulos. Soy Sergio Cabello de RTVE Noticias y te voy a contar quién es Ramzan Kadyrov. Lo primero que se supo de él es que luchó con separatistas islámicos que buscaban la independencia de Chechenia. Eso fue a principios de los 90. Su padre, Ahmad Kadyrov, fue uno de los líderes. Pero en un giro de guión, ambos decidieron pasarse al bando ruso en la Segunda Guerra Chechena, Las diferencias religiosas entre los Kadyrov, musulmanes sufíes, y los cabecillas rebeldes, salafistas, motivaron ese volantazo. Un recién elegido Putin a principios del siglo XXI nombró a Ahmad jefe del gobierno de Checheno, mientras que Ramzan comandaba a su ejército privado, los temidos Kadyrovtsi. Por su traición, Kadyrov padre acabó asesinado en 2004. Y tres años después, su hijo asumió el cargo. La relación simbiótica entre Putin y Kadyrov ha llegado hasta nuestros días. Llevó a la guerra a sus 12.000 Kadyrovtsi y a funcionarios civiles bajo pena de cárcel, si se negaban. Librarse del frente no es una opción. Ni siquiera para tres de sus hijos adolescentes. A sus soldados se les atribuye la masacre de Bucha o el asalto a la acería de Mariupol. Sin embargo, todo apunta a que sus tropas han dado más dolores de cabeza que a éxitos militares. El propio Kadyrov no se ha mordido la lengua contra la cúpula de defensa de Rusia. Su figura siempre está rodeada de polémicas y rumores. Contundente en declaraciones y en su forma de gobernar, muchas ONG denuncian las atrocidades de su gobierno en Chechenia. Human Rights Watch señaló ante la ONU años de extorsiones, torturas y asesinatos a cualquier tipo de disidencia. A la lista se sumó en 2017 una purga contra el colectivo LGBT con campos de concentración para homosexuales, según revelaron investigaciones periodísticas. Con Kadyrovijo, Grozny, la capital, resurgió de sus cenizas. Moscú envió inversiones millonarias para su reconstrucción y que también llegaron hasta su cuenta corriente. Además, ha erradicado el avispero del yihadismo que supuso un grave problema de terrorismo en el país. Este es el secreto de su impunidad. El Kremlin lo apoya siempre que mantenga la estabilidad en el territorio. El Kremlin lo apoya, pero no sabía dónde van, dónde van, dónde van. Seguro para que, en el próximo... Siguiendo su plan de colocación familiar, ha nombrado a su hijo de 15 años, Adam, jefe de su servicio de seguridad. Eso no quita que el resultado de la guerra en Ucrania podría determinar su futuro, el de su familia y el de toda Chechenia. Siguiendo su plan de colocación familiar, ha nombrado a su hijo de 15 años, 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 a su hijo de 15 años.